Señorita tú, ay señorita, yo soy amor Ay que bonita, yo soy amor Para la nena No sabes qué te gusta Niños de monja Tienes una traviesa Ejéjéjate Tú me gustas Le, 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 le Nos ahorita me enseñaste todo lo que soy ahora nunca me enseñaste a vivir sin ti ay mi señorita tu solo que seas a bailar tu con tus sabores tu con tus colores y con tu locura tu con tu ternura tu con tus palabras y con tu silencio tu con tus mentiras señorita tu hey vamos a bailar vamos a gozar vamos a vivir hey señorita tu tu con tu sabor ella es el amor tu con tus sabores tu con tus colores y con tu locura tu con tu ternura tu con tus palabras y con tu silencio tu con tus mentiras señorita tu tu con tus mentiras tu con tus mentiras pero mira ya se ya no lo voy por enamorar tu con tus mentiras pero de una como dos rap 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 solo pisa ser bailar rap 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 chau tu con tus mentiras y leö chau 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 chau